Conado histórico el plenario que se hizo la semana pasada estableció que se iba a hacer una semana de paro entre el 8 y el 13. En realidad la mayor actividad va a ser entre el 8 y el 12, porque el 12 es viernes. La actividad de paro, cuando quiero aclarar que cuando hablamos de paro, en realidad es manifestar nuestra protesta. Manifestar la protesta quiere decir seguir, continuar hablando con el estudiante, la problemática y mantenernos en la protesta, ocupando espacios físicos para dar clases, tanto sea dentro de la universidad, o sea, fuera del aula, pero en espacios de la universidad o también en el espacio público para que se nos visibilice. En ese sentido ya estamos previstos con algunas agrupaciones estudiantiles de hacer el día viernes 12 un festival y toma pacífica de la universidad. Recordemos cuáles son las cuestiones que ustedes están exigiendo y que tienen que ver con mejoras salariales. El tema es la mejora salarial que estamos solicitando que sea más del 18%. El gobierno ya del año pasado venía anunciando que para este año las paritales tenían que rondar al 18% de aumento y obviamente que nosotros por un lado no se nos reconoció la cláusula gatillo por la cual nos tenían que haber tenido una mejora el año pasado del 10% del salario y que ya tuvimos una baja y este año si aceptamos el 18% que ofrece el gobierno porque de ahí no se ha movido, la única oferta, el único cambio ha sido si se hacen en más o en menos cuotas, pero no supera el 18%, ya con el 18% este año vamos a baja, a pérdida de sueldo, al salario y si le sumamos obviamente la pérdida del año pasado vamos más todavía a la baja salarial. Si lo analizamos también con el recorte del presupuesto que hicieron el año pasado, cómo se achicó el presupuesto para la universidad, es todo un combo que hace que la universidad pública como la conocemos se perjudique y corra riesgos. Audicio, desde que comenzaron las clases ya pasaron dos meses y prácticamente uno, pasaron sin clases, sienten un desgaste, van a poder seguir manteniendo este plan de lucha si es que el gobierno no ofrece una mejora salarial. Digamos que es cansador, por supuesto, pero más irritante es cuando el gobierno no hace oferta. O sea, sí, nosotros no queremos una lucha permanente ni planes de lucha prolongados. El docente no quiere dejar el aula, el docente le interesa dar clases, mantener sus planificaciones, que el estudiante no pierda clases ni exámenes, pero es más irritante todavía, causa más injurias cuando uno escucha que los salarios no se nos reconoce nuestro trabajo con el aumento que tiene que ver, con el ajuste que tiene que tener al salario. Nosotros no pretendemos más que lo que es justo, que esté acorde nuestro salario con la canasta familiar.